¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nachos aquí, SummerSlam es el último evento que me estoy viendo y bueno, ya sabes que yo me pongo muy ñoño con SummerSlam porque es uno de los eventos con los que yo empatizo mucho porque tiene mucha historia, yo de vacaciones que siempre me voy fuera y después tengo que ver SummerSlam fuera, en la misma casa, entonces claro, voy viéndolo y digo joder, hace 10 años que vengo a esta casa y sigo viendo SummerSlam y claro, he visto una cantidad de combates increíbles, me he visto que si el A.S.L. John Cena, Brock Lesnar, Randy Orton, combates que a veces yo no me pensaba que iban a pasar y aquí estoy viéndolo, ¿no? Y entonces pues me ha sorprendido porque veo la duración y son 3 horas y media, digo, esto está bien, está bien, o sea, no son 7 horas como es habitual, así que bueno, con ganas, voy a verlo con ganas. Primer combate de la noche, Becky Lynch se enfrenta a Natalia en un combate a su misión, fue el campeonato femenino de Rao, vamos a ver, SummerSlam es en Toronto, con lo cual van a tirar mucho de figuras canadienses y Natalia pues ha visto su oportunidad de venga, voy a luchar por el título de Rao. Y la verdad es que a ver, no ha estado mal planteado, o sea, Becky Lynch ahora mismo necesita rivales nuevas, o sea, es como, yo ya he dicho, ¿no? Que Bessler tendría que subir porque es que tiene una falta de rivales impresionante, o sea, mientras que Flair está a su lado y Ronda está afuera, es que no hay nadie que le haga sombra, entonces claro, es muy complicado. Y poner que en Canadá se va a enfrentar a Natalia en un submission match me parece curioso, ¿no? Porque las dos tienen llaves de submisión, uno en el disarmer, la otra es el clásico sharpshooter. Y el público ha estado muy encendido, o sea, como opinión me ha parecido bastante guay porque el público ha estado muy interesado. Aparte de que no ha aplaudido mucho a Becky Lynch cuando ha entrado, también estaban a favor de Natalia, que es la chica del sitio, ¿no? Que, bueno, me ha hecho la verdad como Corey Grace ha dicho muy bien, a ver, no puedes decir que un país entero es tu ciudad natal, es como si yo digo en Pesilvania, oye, que yo soy de aquí porque soy estadounidense. Pero bueno, el combate ha estado muy bien, ha estado muy intenso, es lo que ya se ha empezado a pegar bofetadas, muchísimo, y ya ha subido mucho cuando Natalia ha aplicado un sharpshooter. En la segunda cuerda, que eso yo creo que nunca lo he visto. Ha habido un momento en el cual la una se ha aplicado la Jai Sumison a la otra, es decir, Becky ha aplicado el sharpshooter, y mientras tanto Natalia le ha aplicado el disarmer, pero finalmente ha aplicado Becky Lynch el disarmer, y Natalia no ha podido salir y se ha terminado por rendir. Me ha parecido extraño que no hubiera roadblocks aquí, porque yo me imaginaba que en los combates de la Jai Sumison sí que habría roadblocks, pero bueno, ha sido un combate bastante interesante, ha sido intenso, y centralmente es que no pido nada más por uno, pero ha estado bastante bien. Siguiente combate, Goldberg contra Dolce Higler en un combate cual yo creo que este comentario que va a hacer sobre el combate va a ser más largo que el combate en sí. A ver, el combate es llamativo, ¿no? Y sobre todo quiero hablar de una serie de cosas aquí, ¿no? Lo primero es que muchos decían, ¿no? Pues que Dolce Higler ha empezado una rivalidad y que se iba a enfrentar con Demis, ¿no? Por lo cual, vale, sinceramente, si no se enfrenta Demis, yo contendo porque es un combate que visto mil veces y no tengo mucho interés, ya tuvo su momento ácido cuando Dolce Higler se ha puesto la carreta y todo eso. Luego decían que iba a ser contra Shawn Michaels, que bueno, mira, ya que Shawn Michaels ha roto el retiro, se le ha enfrentado a Ziggler, pero es que claro, es que este Ziggler, o sea, aburre, aburre porque es que hace muchos años ya es cuando fue su mejor momento, cuando era el show que robaba ahí todos los eventos con sus buenos combates y simplemente llegó a ser un luchador más del montón, más que bajo su nivel, ya no da tan buenos combates. Ese combate hace años me habría encantado, el Dolce Higler de hace años contra Shawn Michaels me habría flipado y ahora mismo no. ¿Por dónde han tirado? Goldberg. Goldberg es un luchador que, a ver, sí, esto que ya tiene 50 años, tiene lo suyo y la gente decía, no, que es que Dolce Higler tiene que derrotarlo porque no es creíble que un chico joven pierda ante un señor mayor. Pues es que yo creo que no, yo creo que no, o sea, Goldberg es una máquina, Goldberg es una máquina y a excepción del combate con Undertaker, el resto de combates ha estado genial, es decir, es un luchador que todavía se le ve en buena forma física, un luchador que al aplicar sus dos o tres momentos los ha aplicado perfectamente, a excepción de con Undertaker, pero con Lesnar lo ha aplicado bien. Entonces, claro, en cuanto a personaje, en cuanto a su aura, Goldberg sigue siendo el mismo. Si me dices que es como, por ejemplo, que ahora ha pasado, ¿no? Krigerico. Krigerico, que en sus últimos dos combates se le ha notado con una forma muy baja y con un nivel muy bajo, pues vale, digo, mira, este Goldberg ya no es el mismo. Pues es que de momento Goldberg se ha mantenido muy bien, con lo cual yo veo que es una máquina imparable y yo veo que no veo creíble que Ziggler le venca. ¿En algún momento tiene que haber otro joven que le venca? Sí, a ver, de esto va las cosas, ¿no? Pues si alguien tiene que derrotarle, pues que sea otra mole, otro tranvía como él. Pero Dolce Ziggler, que lleva años perdido, que no tiene que ver, que no tiene ese personaje de luchador imparable, yo no me le veía ni dominándole ni nada. Así que, bueno, pues Goldberg aparece aquí para ver si puede resarcirse un poco de su lucha contra Undertaker y, como esperaba, le ha vencido en poco. Me ha gustado, bueno, al principio hemos visto a Dolce Ziggler que ha aplicado una Superkick y la ha tirado al suelo pero ha salido a uno, luego ha aplicado otro y luego, pues venga, Spear y Jackhammer. ¿Un combate normalito? Bueno, es que no es normalito, es un combate que es lo que se espera ver a Goldberg haciendo sus cuatro movimientos, ha llamado a la gente para que venga a comprar la entrada. Sinceramente, yo habré elegido otro porque un Goldberg Ziggler no es que sea un combate que digas ¡Oh, Dios mío, quiero verlo con locura! No, yo creo que hay otros en plan Reigns-Goldberg, ¿no? Puede ser un combate interesante. En fin, yo entiendo eso, ¿no? Yo entiendo, pues, que quieran tirar de Goldberg, que lo usen como atracción especial. A mí me encanta ver a Goldberg, no ha lucido mal y, bueno, pues, ha entretenido. Ha sido, pues, eso, ¿no? Ver hasta el espectáculo puro y duro. Siguiente combate. AJ Styles defiende el campeonato de los Estados Unidos contra Ricochet. Y, en principio, es un combate que a mí no me apetecía mucho ver porque, bueno, ya lo he visto bastantes veces, ¿no? Lo he visto yo un par. Y, claro, de nada sirve que la empresa ponga que ya no existe la cosa de revancha si cuando se va a hacer una pelea para nombrar al próximo contendiente incluís al descampeón. Vamos, es que no tiene sentido, ¿sabes? Hacer esas cosas. Normalmente quitas la revancha para que no haya revanchas tan seguidas y no quemes combates, sobre todo. Pero el combate me gustó bastante. O sea, yo pensaba, digo, ¿cómo pueden estos dos hacer un combate aún mejor de lo que han hecho? Que estuvo bien. Y este, evidentemente, me ha parecido muy inteligente. Un trabajo muy inteligente por parte de Ricochet. AJ Styles está centrado todo el rato en su pierna, en su rodilla. Y Ricochet lo ha estado vendiendo fenomenal. O sea, es que me encantaría que ese Rollins lo vendiera así. Ha estado casi todo el rato, pues, llevándose armados a pierna, que no podían. Y, sobre todo, no ha podido aplicar algunos movimientos. Cuando ha tenido que saltar por encima de la tercera cuerda, es que, vamos, se ha tenido que apoyar solo con un pie. Porque es que al otro le dolía demasiado. Al principio, bueno, incluso hemos visto un pequeño spot donde ha caminado por las espaldas de Luke Gallus y Carl Anderson para aplicar una hora a Canadá. Se demuestra que este hombre es un shot muy aéreo. ¿Qué pasa? Que cuando AJ Styles le empieza a golpear la rodilla, ya le cuesta, le cuesta a moverse. Ya no puede hacer tantas cosas. Incluso, bueno, ha habido un momento chulo que ha sido que el aplicador AJ Styles son suples y luego intenta ir por el segundo. Pero no ha sido como, por ejemplo, Seth Rollins con el Falcon Arrow, que le duele la rodilla, pero venga, Falcon Arrow. No, aquí el coche le ha parado, ha tenido que descansar un poco y ha logrado aplicarlo. No ha sido como una cosa de, ¡ay, lo he aplicado! No, no, sino que ha tenido que aguantar mucho, ha tenido que aguantar dolor ahí. También, bueno, ha hecho un par de saltos, un par de muchos, con una sola pierna, lo cual me ha parecido muy bien. Y bueno, pues AJ Styles luego cuando le ha aplicado el Cachiller ha sido como, vale, hemos visto lo mucho que está sufriendo. Que le aplique una ya de sumisión a esa pierna, cuidado que aquí puede rendirse. Y aún así no se ha rendido, le ha aplicado una Laconda Vice, que vamos, esto llega a pasar en Chicago y ya todo el mundo está así en par, así en par como locos. Finalmente, bueno, ha logrado quitar encima un poco a Decló, pero justamente cuando ha aplicado una de que desde la tercera cuerda, AJ Styles le ha cazado para el 6-class y ha retenido. Un combate bastante bueno y, como digo, muy inteligente. Muy bien llevado el tema de la venta de la rodilla. Siguiente combate, Bayley se enfrenta a Ember Moon por el título femenino de SmackDown. ¿Y dónde está Ember Moon? O sea, me acuerdo que cuando debutó era una luchadora bastante importante, que parecía que iba a tener un push. Y ha desaparecido, desapareció, ha perdido la verdad del Royal Revolution. Y desde entonces que tampoco es que la haya visto en el ambiente este titular y no sé, no sé, ha sido un poco... Uf, viene fría, viene fría. A ver, el combate es correcto, pero nada más. Es decir, no había una historia entre las dos, no ha habido mucho drama sobre que pudiera haber un cambio titular, el público no estaba muy metido. Simplemente yo no lo he visto nada. Había visto un par de veces, cuando Ember Moon ha intentado hacer dos cosas, en plan una powerbomb que no ha quedado muy bien, o cuando ha cogido a Bayley para hacer un giro y darle con las rodillas, ha quedado un poco raro. Técnicamente no ha habido nada malo, lo único es que no ha sido interesante. Ha sido pues una defensa titular corriente y moliente, ya está. Se puede haber visto en un television y no ha pasado nada. Siguiente combate, Kevin Owens enfrenta a Simon Mahon en un combate que, vale, sí que Kevin Owens pierde, se va, pero todos sabemos que no iba a perder. A ver, el combate sinceramente ha sido corto, de unos 10 minutos, ha tenido muchas cosas, pero el público estaba interesado, yo también estaba interesado, así que creo que ha funcionado. Bueno, o sea, la idea es que estos últimos meses Simon Mahon ha tenido mucho, mucho protagonismo, demasiado. Y al parecer, según han dicho, quieren quitarle ese protagonismo y, claro, le dan una historia. Y aquí es donde encaja Kevin Owens. Kevin Owens, que es el que últimamente se está más influyendo con Simon Mahon, pero bueno, tenemos aquí a Kevin Owens, que hace una especie de stone call, porque, bueno, hace la stunner, es el luchador que va en contra de autoridad. De hecho, la promo que hizo me pareció bastante buena, porque fue muy realista. Ahora, el combate, a ver, ha sido muy típico, ¿no? O sea, en McMahon antes de empezar, oye, venir aquí, que va a venir un, ¿cómo se llama?, un enforcer especial, ¿no? Alayas, y de eso puede aparecer alayas, que empieza a molestar, ¿no? McMahon lo ha intentado, pero simplemente es que él no es tan fuerte, a pesar de lo que nos quieren hacer parecer. Por ejemplo, si sale 3D con Wolverine, McMahon, yo se me ponen como un tío dominante, no me le creo. A pesar, cuando era joven, pues puede que sí, porque era joven, pero ya de mayor, y que siendo no luchador, pues eso. A McMahon, bueno, ha tenido su momento de ofensiva, pero que no es todo el rato estaba dominándole. Ha intentado aplicarle el pop-up, pero lo ha esquivado, e incluso, bueno, ha habido un momento en el cual, pues, alayas está todo el rato molestando. Le ha logrado aplicar el patapimba, el pop-up powerbomb, pero el ayas ha interrumpido la puente 3, y que no es que se está enfando más y más, porque al ayas le estaba molestando, haciendo la zancadilla, interrumpiendo las cuentas y demás. Así que, bueno, ha habido un momento en el cual le ha metido la silla, y no sabía si pegar a McMahon con la silla, y así el otro gana por descalificación, y se ha tenido que aguantar las ganas. McMahon estaba así, venga, dame. Hasta que, finalmente, pues, ha empezado a golpear a el ayas con la silla, el árbitro se ha quedado KO y ha podido pegar ahí a McMahon, pero, justamente, en el momento en el cual iba a usar la silla, pues, el árbitro ha resucitado y ha sido como, ¿a dónde vas? Vale, 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 patado en los huevos, y están 1, 2 y 3, y que no les gana. Un combate que no, sinceramente, a mí me ha entretenido, y ese es el objetivo. Lo único que sí, lo que sí que noto es que, como se están reutilizando demasiadas cosas, ¿no? Están reutilizando bastantes cosas, como, por ejemplo, el intento del subshooter, esta vez por parte de Sima McMahon, es que hemos visto ya bastantes subshooter aquí, intentando que van a Canadá, es que ya ha habido entre Next, y esto creo que este es el cuarto subshooter que veo. Y lo mismo con lo de pegar la pata en los cataplines a espaldas del árbitro, o sea, está bien, pero siento que en este han reutilizado un par de recursos que ya habían usado. Siguiente combate, Tristratus contra Charlo Flair, un combate de, vamos, eras, un choque de eras, y yo, es un combate que tenía curiosidad por ver. Por un lado, César, que, tal y como dijo Shawn Michaels, esta clase de combates a veces pierde un poco el encanto, porque te imaginas que la leyenda va a caer derrotada, ¿no?, para no dejar demasiado mal al que es el actual de la era. Pero en así yo tenía ganas de verlo, porque es que digo, sí, es que en el punto es esto, es el enfrentamiento entre dos eras, la mejor de una era, que es Charlo Flair, contra la mejor o cara más representativa de la otra. Sobre la figura de Tristratus últimamente han surgido bastantes cosas, ¿no?, yo, por ejemplo, la tengo mucho cariño, porque nunca la vi luchar, o sea, creo que se retiró un poco antes de que yo empecé a ver Lucha Libre, y nunca llegué a verla luchar, se retiró ya en 2006, creo, yo la empecé a ver en 2007, entonces, claro, cuando empecé a jugar al SmackDown vs. Rai, yo la tenía como una de las mejores, dije, joder, qué guay, ¿no?, Tristratus, una de las mejores luchadoras. Y luego, pues bueno, la hemos visto, a pesar de que se retiró, la hemos visto en varios combates, uno en WrestleMania, Royal Rumble, con lo cual, esto para vosotros es un retiro, o sea, esto da para un tema, o sea, ¿hasta qué punto estás retirado si sigues haciendo esta clase de apariciones? Para mí, por ejemplo, no, yo, personalmente, yo la única excepción que hago para decir, no, es que sigues retirado, es quizás un Royal Rumble, un Battle Royale, o sea, es la única, si ya empiezas a hacer combates de parejas y de fríos, para mí no, para mí ha roto el retiro, o sea, Shawn Michaels ha roto el retiro para mí. Entonces, bueno, pues tenemos esto, ¿no? Tristratus, últimamente, si es cierto, que, digamos, su figura no ha envejecido bien, porque durante esa época, el nivel atlético estaba muy por debajo del que está ahora, o sea, ahora mismo las luchadoras, Charlotte, Sasha Banks, Bailey, luchadoras muy buenas que son muchísimo listón, entonces esto hace, pues claro, que la gente diga, ah, Tristratus no es una gran cosa. Es como todo, y que es un contexto, ¿no? O sea, Tristratus fue muy buena para la época en la que estaba, en una época en la cual las luchas no tenían tantas oportunidades, ella llegó a ser una de las más vistosas, una de las más carismáticas, y en el ring, pues no lo hacía nada mal. ¿Había mejores que ella? Sí, las había mejores, pero las demás no eran tan carismáticas como ella y tenían tanto apoyo del público, creo yo. Entonces, bueno, el combate ha estado bien, esto me recuerda, en cierta manera, al Gell King contra Tessa Blanchard, es decir, un combate donde una leyenda sale el retiro, y aunque no ha llegado al nivel de Gell King, porque, claro, Gell King se retiro hace mucho menos, Tristratus también la luce muy bien. Al principio se ha notado un poco despistada, pero luego ha salido un combate bastante bueno. Charlotte, bueno, al principio ha estado dominando mucho, yo pensé que esto iba a ser más corto, en plan, Trist aplica sus dos movimientos y luego, venga, pues, Charlotte domina y la vence. Pero no, no, de repente, cuando yo empecé a burlarse de ella, Trist ha salido ahí del acontilamiento, ha empezado a pegar, a pegar, y me ha gustado, ha aplicado sus tres dos movimientos, el bulldog este desde las cuerdas, mi kick, o sea, ha aplicado sus tres movimientos y han sacado los dos un muy buen combate. Me gusta porque, a pesar de la edad, ella ha lucido bastante bien, ha aplicado un par de huracanadas, Charlotte ha salido llevarla también muy bien, incluso, bueno, cuando la ha aplicado esta figura 4, que ha levantado ahí el puente, y Trist no ha podido aguantar mucho más, y luego, pues, finalmente, Charlotte la ha hecho rendir con una figura 4. Un combate muy bueno, me gusta que esta haya sido la despedida de Trist, porque, bueno, ha estado muy bien. Quizás hubiera visto la despedida actual, donde ganó el título, pues, me habría dado mucha más pena, pero, bueno, es que su retiro ya está roto. Y decir adiós a sus fans en su país de origen contra una de las mejores en SummerSlam, me parece que es una bonita forma de acabar una carrera. Siguiente combate, Kofi Kingston defiende el campeonato de WWE contra Randy Orton, un combate que, sinceramente, yo tenía ganas de ver y me ha decepcionado. O sea, Randy Orton es un luchador muy potente, es un luchador que, vamos, es ya una institución dentro de la empresa, y Kofi Kingston es el luchador que llevaba 11 años en la empresa y recientemente ha ganado su primer campeonato mundial y lo está celebrando. Pues el problema es que hace 10 años Randy Orton boicoteó la carrera de Kofi Kingston y yo estaba ahí. O sea, no ahí, pero sí que leí eso, ¿no? Leí como no estaba muy conforme con Kofi Kingston por algunos problemas que tuvieron e hizo que le quitaran el push. Entonces, pues, claro. Por otro lado, a ver, yo es que siempre me acuerdo que lo leí, yo siempre he pensado que, vale, ¿no? Le quito el push a Kofi Kingston, pero tampoco es que yo le viera a Kingston de Mind Eventer, es decir, yo no lo veía como campeón mundial y a día de hoy sigo sin verle como campeón mundial. Pero, claro, lo dijo uno, ¿no? Que dice la diferencia con Daniel Bryan, que ya que Kofi Kingston siguió el mismo camino que Daniel Bryan, dice la diferencia con Daniel Bryan es que cuando a Daniel Bryan le quitaban de en medio seguían apoyándole y seguían pidiéndole. A Kofi Kingston le quitaron de en medio y el público, pues, pasó a otro. No tenía ese gran apoyo del público. Entonces, bueno, pues, años después, cuando ya ganó su título, quiere validarse delante Randy Orton. Randy Orton ha hecho unas cosas buenísimas de Hill diciendo que sí, que efectivamente él no está preparado, no está preparado y sigue sin estar preparado. Y yo me espero un combate muy agresivo y, en cierta manera, ha sido largo y ha usado y no tan agresivo como esperaba. Pensé que iba a haber una carnicería entre los dos, un combate con un final limpio, sobre todo, porque aquí directamente han dicho adiós muy buenas, una cuenta de 10, y sinceramente no me ha parecido aburrido. Yo pensé que se iban a dar con todo y al parecer simplemente van a hacer que van a continuarlo para el siguiente pay-per-view. No lo sé a mí. Sinceramente, yo pensé que iba a ganar Randy Orton porque, bueno, yo pensé que iba a ganar a la hora de... No creo que esté buscando Kofi Kingston y dice, mira, nos volvemos a lo seguro. Orton es seguro. Siguiente combate, ya estamos casi acabando. Brave Wild contra Finn Balor en un combate que, bueno, ha sido más bien un espectáculo, pero ha sido un espectáculo, vamos, espectacular. O sea, me ha encantado. Yo desde hace mucho tiempo tengo mucho miedo por Brave Wild porque este personaje nuevo se lo está currando y está siendo increíble. O sea, no es un personaje nuevo que se ha quedado en la manga, no. Es una evolución natural de Brave Wild. Brave Wild es un manipulador y cuando veo que ya no puedo manipular más gente, venga, dijo, vamos a manipular niños. Vamos a hacer un programa para manipular niños. Entonces, con todo esto, pues tenemos esta nueva versión, ¿no? De Finn, que, bueno, es un demonio, un demonio interno cuyos segmentos han estado muy bien. Ya os acabo. Y yo tenía miedo por decir, vale, ¿cómo lo van a hacer ahora mismo? ¿Cómo van a hacer el búho actual cuando tenga que luchar? Y ha estado muy guay. Nada más la entrada es que ha sido guau. O sea, ha sido ver la cabeza de Brave Wild muerta siendo la lámpara. O sea, espectacular. El nuevo tema, un nuevo tema que, vamos, está muy bien. Está muy chulo. Y ver a Finn Balor con miedo hacia él cuando se hace, empieza a ir a hacer la araña. O sea, mucho miedo hacia Finn Balor y es lo que se necesitaba, que la gente volviera a temer a Brave Wild. Es lo que necesitaba más, que la gente volviera a temerle porque si no, pues su personaje de terror no sirve. Si dice que es el señor del terror, de New Lord of Darkness y todas esas cosas, de Face of Fear, pues si nadie le teme, malo. Entonces, verle aquí está guay. Pensar que hace unos años la idea de un Sister Abigail contra el de Demon era una locura de lo mal que está saliendo y ha quedado algo tan bien. No solamente ha sido que Bray Watt le ha aplicado el Uragane y parece que iba a ganar, sino que en un momento dado cuando le ha aplicado el Sister Abigail's Kiss, Finn Balor ha salido y ha empezado un poco de ofensiva, incluso ha aplicado en el Stomp, pero cuando ha saltado le ha cogido para el Mandiru Cloud y así es como ha quedado. Dicen que Finn Balor va a tomar tiempo libre, con lo cual me parece guay que establezcan tan bien una victoria tan dominante a Bray Watt contra un luchador establecido como es Finn Balor. Vamos, un segmento muy chulo. Tengo ganas de ver qué hay con él. Y llegamos al Main Event de la noche. Seth Rollins contra Brock Lesnar por el Campeonato Universal. Bueno, el Main Event ha sido lo que se esperaba de ellos. O sea, ha sido lo que se esperaba, ha sido un combate que ha sido el clásico de Brock Lesnar. Es decir, Seth Rollins ha ido a por todas. Ha ido a por el Cooperstomp todo el rato porque es que, claro, o sea, ¿para qué vas a aplicar tus momentos más débiles si es Brock Lesnar? O sea, es Brock Lesnar. Hay que ir con lo mejor que tengas, no puedes entretenerte con llaveos ni llaves intermedia, no, tienes que ir a por lo más fuerte. Y bueno, pues el combate no ha estado mal, ha sido intenso, que es lo que se espera entre los dos, pero no he entendido muy bien estas decisiones que han tomado. Por un lado, Seth Rollins aparece con todo el costillar aquí vendado porque está un poco lesionado y me gusta que ha aprendido de errores pasados. Es decir, cada vez que Brock Lesnar le va a aplicar un suplex, él cae de pie. Pero ¿qué pasa? Pues que, hombre, como va pasando ya el tiempo y se va cansando, pues ya empieza a recibirlos. Al principio le va a aplicar un par de curve stones hasta que recibe un F5 que, bueno, logra escapar. Lanza Brock Lesnar contra el poste, va más suplex, logra zapasar encima. Me gusta pues porque ha intentado aplicar aquí sus momentos, pero Lesnar la ha intentado coger pero se ha escapado. O sea, ha estado bien, ha estado bien en general. Lo único que ha ganado Seth Rollins. Y bueno, pues yo me alegro, yo me alegro que haya ganado Seth Rollins porque, bueno, así no tenemos el campeonato secuestrado, pero ¿para qué se lo dieron entonces a Lesnar? Es decir, ¿le das el maletín a Lesnar para que gane el título y al mes lo pierda? Pues es que, sinceramente, no lo entiendo. Yo no entiendo esta decisión de haber interrumpido el reinado de Rollins simplemente por un micro reinado de Lesnar. No he terminado de entenderlo. Aunque es esto que a pesar de que ha habido momentos como el Frog Splash ahí contra la mesa de los comentaristas, Seth Rollins, a pesar de que ha entrado con el costillar completamente lesionado, el Frog Lesnar le ha hecho ahí, vemos, el helicóptero, simplemente es que luego se ha olvidado de venderlo. Está todo el rato vendiéndolo y luego es que, venga, ahora salto desde la tercera cuerda contra él y no pasa nada. En fin, cosas de Rollins. ¿Recomiendo el evento? Pues sí, o sea, a mí me ha entretenido, me ha entretenido y yo creo que gran parte de eso es que el evento solo ha durado tres horas y media. Yo pensé que me había equivocado, que no había tenido el evento correcto, pero me alegro, me alegro que no es un macroevento de estos que dure seis horas que estoy cansado. Si lo bueno, breve, dos veces. Bueno, los combates que ha habido que son atracciones especiales, es decir, el de Goldberg, el de Lesnar, el de Stratos, han cumplido su función, que ha sido un espectáculo, han lucido bastante bien y el resto, pues hombre, no han estado mal, lo único que no han sido una locura, no han sido excesivamente locos, o sea, han sido defensas normales y combates normales. Me ha gustado el combate que hemos visto de AJ Styles contra Ricochet, ¿no? por el selling de Ricochet que ha estado muy bien, el primer combate de Natalia y Becklin se ha sido mejor de lo esperado, el resto son defensas normalitas, pero bueno, que en así yo creo que ha quedado un buen evento, un evento que es bastante visible y que a ver dónde nos llevan, porque vamos, hemos visto unas defensas aquí interesantes, sobre todo ahora Charlotte ha intervencido a una leyenda y hemos tenido también a Bailey que ha intervencido en Bermud, bueno, a ver a dónde van, yo es que si chocan ellas yo imagino que van a chocar en algún momento. Así que eso, bueno, os recomiendo el evento y espero que os haya gustado, ya sabéis que un like y un suscripción siempre anima, ¿vale? Nos vemos en la próxima, chao.